O sea, ¿neta crees que me podría gustar Yolo? No lo sé. A ver, entiéndeme, por favor, se me cruzó la idea por la cabeza. A ver. ¿Qué pasa? Pasamos por muchas cosas, mil obstáculos. Hasta me enfrenté a mi familia por ti. ¿Y me sales con esto? A ver, Temo, tú sabes lo que me costó llegar hasta acá. Mira, si te estás sintiendo inseguro ¿O tienes tus dudas? Tal vez no me conoces como pensaba. Ya no te pongas así, Ari. Perdóname. Me mal viajé, perdóname. Tienes razón. Hemos pasado mucho. Es que, Temo, ese es el punto. Creí que éramos diferentes. Nos conocíamos. Obvio nos conocemos. Conocemos nuestro corazón, nuestros temores, nuestros deseos, Ari. Con este juego de preguntas y respuestas empecé a dudar. Hay cosas del pasado que no conozco. De tu mente, de tus sueños, de tu futuro. Que todavía no conozco. Pues sí, pero para eso estamos juntos, ¿no? O sea, para conocernos tal cual como somos, Temo. Sí, mucho más. Exacto. ¿Y por qué tuviste que sacar a la vecina? O sea, tan bien que íbamos. Neta dudaste de mí. O sea, ¿piensas que lloro me gusta? Bueno, no lloro en específico. Puede ser cualquier otra persona. No, a ver, ¿cómo que cualquier otra persona? O sea, neta, ¿estás diciendo que me voy a ir con el primero que se me cruce? A ver, Ari, por favor, ponte en mi lugar. Por meses de esperarte, de sentir que no sabía qué es lo que querías. Pero ahora lo sabes. Y te pido que te pongas también en mi lugar. Si me tardé tanto tiempo, fue para estar seguro de que te amo. Yo no juego con el amor, Temo. Y neta, no sabes cuánto me duele que no confies en mí. Ari... Yo... Ya, ya. Ahí mejor la dejamos. Nos vemos después. Ok. Aquí otra vez. Hijo. Mira, las visitas regresaron. Ayúdame a prepararles un chocolatito bien calientito. Ay, hijo. Hijo. ¿Sí, niño? Sí. Pásenle, pásenle. De la edad de la punzada. Pásenle. Pancho, me da muchísima pena molestarte. Y más por la contradicción. Pero finalmente sí quisiera aceptar tu ayuda. ¿Se pueden quedar mis hijos a dormir esta noche aquí? Yo necesito recuperar mi trabajo hoy mismo. Sí, sí, claro. No, sin problema. ¿Y ahora ustedes qué? ¿Qué de qué? Ay, yo no voy a dormir aquí, ¿eh? Tampoco es como que nosotros moramos de ganas de tenerte aquí, ¿eh? Lo mismo pienso de los gemelitos. Papá, ¿y si mejor nos quedamos a dormir en el kiosco? No, está haciendo mucho frío. Cualquier cosa es mejor que dormir aquí. Pues nadie te obliga, ¿eh? Ahí está la puerta. No, yo creía que los mexicanos serían más amables. Amables con los que no son racistas. Perdón, perdón. ¿Sabes qué significa racista? Porque estás usando mal el término. Oye, oye. Yo soy la única que corrige a Julio. A ver, a ver, ya, calcamunías. ¿Qué les he enseñado? Amor y paz. Sí, duendes, y nosotros tenemos que ser agradecidos y humildes, por favor. Ya esténse, ¿eh? Ya esténse de chistoso. ¿Qué pasa, Pancho? Este... ¿Qué pasa? ¡Ah! Este día... ¡Ah! Pues la cosa está así, Susanita. Mira. Neto, nuestro paisano de los United, pues no tiene dónde dormir. Bueno, pero... pues dejarlos dormir aquí, en la sala, así tan apretados, tampoco me parece mejor idea, ¿eh? ¿Viste, papá? Nadie nos quiere. En Estados Unidos sí nos querían. Ajá, y teníamos casa. No. Ajá. No, no, no. No me dejaron terminar. Otra casa. ¿Otra casa? Otra casa es la solución. ¿Mm? Pancho, ellos se pueden ir a mi casa. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A mi antigua casa, Pancho. Mira, allá hay mucho espacio, hay... hay recámaras, eh, tenemos un jardín, chicos. Y... y si quieren, mira, mi mamá nos puede ayudar a acomodarlos. Pero ronca. Pero es muy buena onda, es muy buena onda mi mamá. Susanita, muchas gracias, pero no quisiera dar más molestias, de verdad. Hombre, no, no, no. Aceptar ayuda no es una molestia, con mucho gusto. Eh... Puede ser solo por esta noche o por las noches que necesiten, eh, en lo que se resuelve su situación. Está bien, sería nada más la noche de hoy. Yo voy a intentar recuperar mi trabajo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Mientras les voy a apuntar mi dirección y le voy a hablar a mi amiga y le digo que van para allá, ¿sí? De verdad, muchísimas gracias. Ay, hombre, encantada. Por razón, ustedes dos son pareja. Tienen un corazón enorme. Ay, ella, ¿eh? Ella, ella. Ay, no. Oigan, ¿hay más chocolatito o pancito? Ay, sí, sí, sí. Ay, temorita. A ver, a ver, chicos. Mira, si te estás sintiendo inseguro o tienes tus dudas, tal vez no me conoces como pensaba. ¿Puedo hablar? ¿Podemos hablar? Mira, sé que todo esto es nuevo para mí. Pero no quiero estar pelado contigo. Me duele. A ver, Temo, quiero que sepas que me puse en tu lugar. Y te entiendo. Tardé tanto en encontrarme, en saber lo que quería. Sé lo que quiero. Te quiero a ti. Lo que tú y yo tenemos como novios es único y no se puede cambiar. Adentro, tú y yo contra el mundo. Tú y yo contra el mundo. Y mira que a veces el mundo se pasa de lanza. Sí. Con obstáculos. Con censura. Pero vamos a superarlos. Sí, exacto. Como lo que somos. Aristemo. ¿De qué piensas, Pancho? Lo que pasa es de que... A ver, Susanita, ¿crees que sea bueno que le digamos a la tropa loca que estamos pensando en irnos a la casa grande? A tu casa, pues. Sí, claro. Claro. Mañana hay que preguntarles a todos su opinión. Aunque seguramente el temixto que le sigue despierto, podemos empezar con él. ¿Te cae? Y me aplasta. Claro. Es que creo que él va a ser el más rejego en irse de aquí. ¿Por qué? No creo porque Temo es el más maduro de todos. Pues sí, pero con todo lo que ha vivido, con el aris aquí en el edificio, pues se me hace que va a ser el más difícil y se van a ir a... Eh, hijo, Susanita y yo queremos hablar contigo. Ok. ¿Cuál es el tema? El tema es, pues, una consulta. Aunque ya está decidida. Entonces, ¿para qué me preguntan? Pues sí. Tu papá y yo sí queremos saber tu opinión porque nos interesa mucho. Pero no es nada grave, ¿eh? Hijo, tú eres el mayor y nos puedes ayudar a conciliar con tus hermanitos, ¿ah? Y con del Sebas, ¿ah? Ay, sí. ¿Nos escuchas? Sí. Hijo, Susana y yo le hemos estado dando vueltas al armadillo y creemos que lo mejor para toda la familia es que, bueno, por espacio, por comodidad, nos vayamos todos juntos a la casa grande. ¿A cuál casa grande? Pues... Lo que tu papá quiso decir es que... es que todos nos vayamos, nos mudemos a la casa, a mi casa grande. No. Yo opino que no. No, yo no me voy a separar de Aristóteles. Tú sabes perfectamente lo que me costó estar con él. Tampoco es para que te pongas sin ese plan. Tienes que ver por todos en esta familia, no solamente por ti, no seas egoísta. No, Pancho. Pancho, hay que comprender lo que Temo siente. Yo nunca he sido rebelde, papá. Ajá. Pero no me voy a alejar de Aristóteles, no. Estamos teniendo algunas diferencias y si me voy se van a hacer peores, papá. Entiéndeme. Ay, hijo, yo sí te entiendo, sí te entiendo. Yo tampoco quiero irme de este departamento, ¿verdad? Sí te entiendo. Mira, Temo, irnos a casa de Susanita puede ser lo mejor para todos, créeme. No, papá, no. ¿Para quién es? Ni para Adi ni para mí. Ya estamos acostumbrados a vivir aquí, papá. Podemos caminar a la escuela, ir a entrenar. Yo no me voy. Solo nos queda una opción, Pancho. ¿Cuál, Susanita? No, ¿por qué pones eso en su ojito? Creo que lo mejor es que dejemos de vivir juntos. Sí, Pancho, yo creo que nos precipitamos a compartir el mismo espacio y... en vez de que hicimos que nuestros hijos se adaptaran de golpe a nuestro plan y nosotros no nos estamos adaptando a ellos. Claramente fue un error, Pancho. Por eso lo mejor es que cada quien vive en su casa desde hoy.